Bienvenidos a un nuevo programa del Poli.p, o del Poli TV, por la señal de Peruvian RTV, programa de viernes. Vamos a empezar con una entrevista que tenemos con la señora Lucha Villar. Ella es la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, que tenemos conectados actualmente por vía Zoom. ¿Cómo estás, Lucha? Buenos días. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias al Poli. ¿Qué tal, Lucha? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en el programa, en nuestra nueva plataforma que tenemos aquí en el Poli TV. Primero, para conversar, obviamente, el tema es el paradeporte nacional. Pero antes quisiera preguntarte, hace unos días estuviste presente en una ceremonia de premios de la mujer del deporte, ¿no? Quisiera que nos cuentes un poco tu experiencia y cómo lo viviste ese día. Bueno, esta es una premiación que empezó el año pasado, que lo realiza la Fundación Igualdad y Deporte con la Universidad UPC, como aliados con la Asociación Paralímpica y el Comité Olímpico. Es una muy buena iniciativa que empezó el año pasado y tuve el honor de ser premiada mi persona y también nuestra asociación como institución. Poder dar visibilidad a las mujeres, tanto en el mundo deportivo, paradeportivo, medios de comunicación, asociaciones que hacen y marcan la diferencia. Entonces, creo que es una muy buena iniciativa que promueve y que ayuda para el desarrollo del deporte con la mujer. Claro. Está muy bien premiar o reconocer a las deportistas, en este caso, que durante todo este 2022 tuvieron un gran esfuerzo en sus disciplinas. Entonces, es muy bueno que iniciativas como la que tuvieron la UPC puedan presentar estos premios y brindar un reconocimiento, como se decía, a ellas. Lucha, quería preguntarte, o quería preguntarte, mejor dicho, cuál es el balance de la Asociación Nacional de este 2022, que tuvimos, bueno, muchos reconocimientos, o mejor dicho, muchos buenos resultados en cuanto al paradeporte nacional, como por ejemplo en el paradadminton, tuvimos una campeona mundial, ¿no? ¿Qué balance haces de 2022? Bueno, el año 2022 ha sido muy bueno en todo el paradeporte, tanto los deportes que rige la Federación de Taekwondo, el badminton, el tenis, los deportes que gobierna la Asociación Paralímpica, porque ya tenemos varios clasificados y el trabajo que viene realizando la Federación de Badminton con el para-badminton es admirable. No solo tuvieron a Pilar como campeona mundial, ganaron cinco medallas mundiales, ganaron dos de oro, dos de plata, una de bronce. Juliana Póveda ganó en individuales en plata, pero también ella y Pilar ganaron en sus dobles, un en oro, otro en plata. Y realmente es algo lindo de ver cómo más más para deportistas a nivel mundial están llegando. Claro, sí, es verdad. Usted ingresó como presidenta a mediados de 2015, corríjame. ¿Perdón? ¿Usted ingresó como presidenta a mediados de 2015? ¿Es verdad? ¿Es correcto? Así es. Quería preguntarle, desde que usted ingresó como presidenta o a la presidencia de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, ¿cuánto se ha crecido hasta la fecha? ¿Cuánto ha evolucionado todo el movimiento paradeportivo aquí en el Perú? Definitivamente el movimiento paralímpico existe en el Perú desde los años 70. Lo que no había era una institución que sea reconocida por el Estado. Tan es así que se tiene ocho medallas paralímpicas antes de que exista el Comité Paralímpico. Y el camino ha sido largo, ha sido duro, porque no existíamos dentro de la ley tampoco. No había un reconocimiento. Y creo que los Juegos de Lima 2019 fue esa ventana que se necesitaba para poder tener una legalidad, como se dice. Y cada vez más, cada año, van creciendo y más federaciones se van sumando para que puedan seguir la estructura de aquellas federaciones que son olímpicas y paralímpicas. Hoy en día tenemos a la Federación de Ciclismo, a la Federación de Tenis, a la Federación de Tenis de Mesa, a la Federación de Tiro con Arco, tenemos al Badminton, tenemos al Kaikondo, tenemos la FEDENADIS, que es la Federación de Personas con Discapacidad Física, que ve el básquet en silla de ruedas, ve el Bolli Sentado, ve el Quad Rugby, está la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual. Entonces, el crecimiento va y cada vez tiene que ir mayor y cada vez más se tiene que ver mayor visibilidad y mayor igualdad de oportunidades para que las personas con discapacidad puedan llegar a hacer deporte. Correcto, sí, es verdad. Y también creo que debe ser complementado con la educación de los demás, de todos en general, con respecto a los paradeportistas. Y creo que, como lo mencionaba Lima, los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 fue un punto, creo que, no sé si llamarlo de quiebre, pero que también llamó a mucha gente a apoyar más a los paradeportistas. Pero aún creo que, no sé si está de acuerdo conmigo, aún creo que falta un poquito más con respecto a la educación de la sociedad, ¿no? De todos, para respetar a todos por igual. Sí, definitivamente fue un antes y un después. Y yo creo que nos falta, no un poquito, sino bastante, para que el deporte se vea como una prioridad, una prioridad para el Estado. Y hablo en deporte en general. Porque el deporte puede cambiar una sociedad. Entonces, yo creo que cuando se tenga una política de Estado y le den la prioridad al deporte, esto va a ayudar a todos, a toda la sociedad. Sí, sí, es verdad. Cuénteme, señora Lucha, ¿cómo se han proyectado este año para trabajar? Ya que estamos en un año que se van a desarrollar los Juegos Parapanamericanos en Santiago. ¿Cómo están trabajando desde la Asociación Nacional Paralímpica? Bueno, tuvimos, gracias a Dios, como se dice, y a empresas, pudimos clasificar al equipo de golbol, que ya está clasificado para Santiago 2023, al equipo de fútbol para ciegos, que también ya está clasificado. Ahorita nos acabas de confirmar que hay dos clasificados para taekwondo. Tenemos muchos, oficialmente son 18 los paradeportistas clasificados de estos tres deportes, pero hay muchos que ya han hecho la marca, pero se tiene que esperar que la internacional te diga la cuota que da por país, ¿no? El hecho de hacer una marca mínima no significa que ya estás clasificado directamente. Y no solo tenemos los parapanamericanos en Santiago 2023, en el mes de junio tenemos los parapanamericanos juveniles que se van a realizar en Bogotá. Ah, perfecto, perfecto, es bueno. Y este, con respecto justamente a ese torneo que nos menciona, ¿cómo se encuentra la situación con los paradeportistas? Bueno, hemos empezado el año a full, con muchas ganas, como se dice. Es muy importante el apoyo del Estado y del IPD para que estos deportistas puedan salir a realizar sus marcas. Sabemos que después de la pandemia la situación ha sido muy difícil, porque muchos de los presupuestos han sido recortados, entonces a veces no se hace factible que un deportista pueda salir y viajar para poder adquirir esta marca, ¿no? Entonces no es fácil, no es fácil, pero se está haciendo todos los esfuerzos para ver a dónde y cómo se puede llegar y qué se puede hacer, ¿no? Entonces los chicos de todas las federaciones están entrenando a full porque todos quieren representar a su país, y esto pasa en todos los países. Entonces estamos realmente empezando el año con muchas fuerzas. Claro. Y con respecto justamente al apoyo que necesitan los paradeportistas, ¿cómo va la gestión con respecto de repente a marcas que se unan a la ANP para contribuir al crecimiento del mismo? Definitivamente. Nosotros tenemos que agradecer que la clasificación para los juegos tanto del equipo de golbol como del equipo de fútbol fue gracias al apoyo de la CAM con los pasajes. Se nos ha sumado también apuesta total. Tenemos el apoyo también de Cooperativa Pacífico, que son nuestros aliados. Definitivamente, por supuesto, sin el presupuesto que nos da el Instituto Operando el Deporte y el apoyo de las facilidades, de la infraestructura de legado, nada de esto sería posible, ¿no? Hemos tenido el apoyo con los chicos del fútbol para ciegos gracias a Adidas, que los vistió con los uniformes de viaje, ¿no? Los busos, las zapatillas. Y todo suma, ¿no? Cada granito de arena suma. Tenemos un grupo de voluntarios que se ha sumado también desde cuando realizamos el Open de Paratletismo, donde se sumaron también otras empresas para apoyarnos, por ejemplo, Tadeus, que es una empresa, es una ONG que se ha formado con fisioterapeutas, que nos vinieron a ayudar, que tienen un centro terapéutico. Y así varias empresas que esperemos que se sigan sumando para poder apoyar al desarrollo de los diferentes para deportes, ¿no? Y desde las diferentes necesidades que se tienen. Claro, entiendo. Señora Lucha, quería comentarle, bueno, un caso específico. Hace unos días tuvimos una entrevista con tres paratletas. Una de ellas fue Noemí Vázquez, quien, bueno, estuvimos conversando sobre la entrega de los departamentos que aún no se da, que aún no se realiza, de la vía panamericana, me refiero, para los deportistas y medallistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019, ¿no? Noemí nos comentó, dentro de toda esta charla que tuvimos, que, bueno, lamentablemente su carrera ahorita está como que truncada, ¿no? Quisiera saber su opinión, de repente, ¿qué le puede decir sobre esto, no? Si tiene conocimiento sobre ello. ¿Me estás hablando de los departamentos o de su carrera? No, no, dentro de mi imagen es que nos comentó que, bueno, su carrera en Parapowerlifting actualmente no está un poco truncada y no se encuentra en la mejor situación para desarrollarse como deportista. Bueno, todos sabemos cómo funciona el sistema deportivo nacional, donde los deportistas que consiguen ciertos logros reciben un PAD, que es el apoyo al deportista, y que para mantener este PAD tienes que tener resultados. Eso escapa a lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente le puede pasar a ella, como le pasa a muchos deportistas, que lamentablemente no hay, no hay los indicadores necesarios y se les retira ese apoyo económico, pero eso no significa que te trunque tu carrera, porque el PAD no es algo que lo tienes eterno, ¿no? Es algo que lo tienes que mantener. Entonces, muchos deportistas no tienen un apoyo de ese tipo, pero continúan entrenando, ¿no? Entonces eso es lo que yo le puedo decir. Sé que no es fácil, pero lamentablemente eso es cómo funciona y tú que estás en un medio deportivo lo sabes, ¿no? Con respecto a los departamentos, también puedo aprovechar. Todos sabemos que la pandemia dio un cambio a muchas cosas. Y la pandemia, lo que fue la vía para deportiva, se usó para salvar vidas. Entonces, diría que hay que tener paciencia, porque de que están y están, sí, no sé cómo funcionan los procesos para las entregas, porque sí, el año pasado hubo toda una ceremonia diciendo que sí se les iba a entregar, pero ya oficialmente y todo, pero eso lo ve, me imagino que es con, no sé, con legado, con un ministerio de transporte, de donde hay ascendido, porque está la ley, ¿no? Entonces, diría que tengan un poquito de paciencia, porque no escapa a lo que es nosotros como federaciones, ¿no? Ah, correcto. Sí, justamente le iba a preguntarnos si de repente desde la ANP han hecho un seguimiento o han recibido quizás reclamos de los deportistas con respecto a eso, ¿no? Para que a la brevada se les entreguen los departamentos, pero entiendo que no. No, no es que hayamos recibido reclamos, porque ellos han estado presentes en la ceremonia donde se entregó y nosotros mismos somos los que, sí, preguntamos cómo va eso, ¿no? Pero dicen, bueno, que hay que esperar. Lo mismo que me imagino le han dicho a él. Entonces, yo les digo a los deportistas, que simplemente tengan un poco más de paciencia, porque lamentablemente la burocracia no debería ser así, ¿no? Si ya los departamentos no, ya sean, si bien ya estaban vaciados en diciembre, como les dijeron, del año pasado, creo, había que hacer arreglos y había que hacer cosas, ¿no? Entonces, sí preguntamos los seguimientos y por supuesto que estamos enterados, porque a nosotros nos interesa que todos los deportistas de las diferentes federaciones que ganaron medalla puedan tener lo que se les ofreció, ¿no? Claro, entiendo, entiendo. Señor Lucha, ¿qué torneo para... perdón, qué para deporte se viene de competencia, me refiero, próximo que tenga en el calendario? Bueno, son muchas las competencias que hay de los diferentes para deportes. A nivel Perú, como organización, lo que se nos viene es que somos la sede del Mundial de Tiro Paradeportivo. Este evento es el primero que se va a realizar en América, nunca antes se ha realizado y va a dar 33 cupos para París. Esto va a ser en el mes de noviembre. Y en el mes de agosto tenemos el Open de Atletismo también, que estamos a la espera que el Comité Paralímpico Internacional nos pueda dar clasificación. Como tú sabes, para ser un deportista tienes que tener una clasificación funcional y esto implica que tienen que venir expertos a clasificarte para ver en qué categoría hay. Estos son los dos eventos fuertes que tenemos y tenemos ahorita, muy cerca, porque se viene el 15 de febrero, nuestra ceremonia de premiación de los paradeportistas del 2022. Ah, perfecto, perfecto. La verdad que es importante saber, y justo lo que, de repente, pocos conocían que se viene este torneo de paratiro, y muy importante para los deportistas que van a competir en ello y que tienen miras a lo que son los Juegos Paralímpicos de París 2024. Bueno, señora Lucha, gracias por la entrevista. ¿Tiene algo que agregar por último? No, simplemente agradecerles, agradecerles que siempre están pendientes con todo, para todos los oyentes. Es muy importante que ahora que tenemos nuevos alcaldes en diferentes municipalidades, que se pueda abrir un poco más la ventana para tener talleres para deportivos. No estoy hablando de talleres para buscar talentos, sino talleres de habilidades motoras para todos los chicos con discapacidad que viven en los diferentes municipios, para que puedan tener la igualdad de oportunidades de hacer la práctica de actividad física. Entonces, es muy importante eso y es muy importante que con el Ministerio de Educación, a través de sus SEBES, que son los Centros Básicos Especiales, también se realice la actividad física como un derecho. Como nos manda el derecho a la educación, también es el derecho a la actividad física. Y creo que eso va a ayudar muchísimo para que los chicos con discapacidad, también dependiendo de la discapacidad, todo se adapta, puedan hacer una actividad física y encontrar a través del deparadeporte un medio de inclusión y para poder cambiar los paradigmas que tiene la sociedad. Por supuesto, señora Lucha. Le agradezco su tiempo, gracias por la entrevista y bueno, estamos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias al Poli. Gracias. Listo. Hasta luego. Arriba Perú. Arriba Perú siempre. Listo, amigos del Poli TV, ahí tuvimos a la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, la señora Lucha Villar, que nos comentó un poquito acerca de cómo se está, cómo se va a realizar este 2023, cómo se va a desarrollar, mejor dicho, el 2023, el paradeporte nacional. Muy bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con el segundo bloque.